Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Centro de Extensión Campus Los Caneros, este nuevo espacio de la universidad que estamos empezando a usar hace poquito, llegamos en septiembre acá. Y a propósito de la contingencia ha tenido bastante más vida de la que imaginábamos para este primer periodo, estos primeros meses. Hemos estado organizando algunos foros, algunos organizados por nosotros mismos, por la dirección de vinculación con el medio de la universidad austral. Y hemos también dado, hemos acogido algunos foros que nos han planteado desde tanto de otras unidades de la universidad como de otras organizaciones externas. Estamos también dando espacio para la realización de cabildos acá y todo tipo de actividades que tienen que ver con la contingencia. Estos salones de aquí y el de arriba pasan llenos prácticamente de lunes a domingo de estas últimas semanas. Hoy día estamos acogiendo la segunda versión, la segunda instancia de este foro propuesto por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la universidad que se llama, un título un poquito distinto ahora a propósito del acuerdo, el acuerdo recientemente emanado del Congreso, habíamos hecho o habían propuesto ya la Facultad de Derecho este mismo foro hace un par de semanas antes de que surgiera el acuerdo y se trataba por supuesto de nueva constitución. Ahora este mismo lo han, ellos han decidido titularlo plebiscito, asamblea constituyente y nueva constitución en ese orden. Tenemos tres, bueno, dos nuevos panelistas y un panelista que estuvo también en la primera versión del foro hace dos semanas. Viviana Ponce de León es la invitada más invitada porque viene del Campus Puerto Montt, del Campus Puerto Montt, de la Escuela de Derecho de Puerto Montt, de la Universidad de Australia. Entre paréntesis, perdón, estamos transmitiendo... Sí, perdón. Empiezo de nuevo, entonces. ¿Ahí sí? ¿Ahora sí? Ahí sí, ¿no? Muy bien. Entonces decía, las artistas son Viviana Ponce de León, la doctora Viviana Ponce de León, abogada académica de la Escuela de Derecho de Campos Puerto Montt, de la Universidad de Australia. Doctor Alberto Cudú, también abogado, también académico de, en este caso, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del Campus Valdivia, de la Universidad, y Pablo Marshall, también de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Valdivia. Les pongo el aviso que estamos arriba transmitiendo por streaming, si es que alguien, de los que no están sentados en silla, si alguien quiere instalarse arriba, van a estar más cómodos. Por supuesto que no tienen la misma opción del live, pero casi igual. Y casi pueden escuchar el eco por los pasillos. Bueno, sin más, yo los dejo. Pablo, Alberto, Viviana. Yo invitaría a las personas que están sentadas en el suelo, si quieren sentarse en estas tres sillas. No nos gusta el desorden. Aquí viene alguien de atrás, ¿no? No, es que no nos guste el desorden. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí hoy, escuchándonos. Estamos viviendo un momento constituyente, donde la discusión ha tendido a discurrir en torno a este acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Y en ese contexto nosotros queríamos hablar un poco acerca de las circunstancias bajo las cuales se da el acuerdo y sus principales puntos, que es lo que yo les voy a plantear. Luego se va a hablar un poco acerca de las suspicacias que suscita este acuerdo, los mitos que existen en torno al mismo, la idea de las trampas que estarían presentes en él. Y finalmente el profesor Marshall va a plantear cómo se podría desarrollar este acuerdo para hacerlo más inclusivo. Resulta que el acuerdo define ciertas bases. Se dejó una especie de carta de navegación para el proceso constituyente, pero hay varios aspectos de detalle que no quedan resueltos en el acuerdo mismo, sino que quedan entregados a una comisión técnica, ¿cierto? Una comisión técnica cuyos integrantes recién se conocieron ayer. Entonces, para partir con la conversación, yo quisiera recordar cuáles son los principales puntos de este acuerdo. Una de las ideas centrales es hacer que el proceso sea participativo. Y por lo mismo, uno de los primeros puntos del acuerdo indica que se va a realizar lo que se conoce como un plebiscito de entrada o habilitador, que tendría lugar en abril del próximo año, donde se va a consultar a la ciudadanía si es que desea una nueva constitución o no. Y conjuntamente con ello, se le preguntaría a la ciudadanía si es que desea que el órgano que lleve adelante este proceso sea una convención constitucional o una convención mixta constitucional. En el primer caso, en el caso de la convención constitucional ASECA, se trataría de una entidad, un órgano conformado exclusivamente por ciudadanos y ciudadanas elegidos democráticamente, que estarían encargados de redactar esta nueva constitución. En el segundo caso, en el caso de la convención mixta constitucional, se trataría de un órgano integrado tanto por ciudadanos y ciudadanas democráticamente electos como por parlamentarios y parlamentarias. Ese sería el primer paso a dar. Ahora, las elecciones para los integrantes de estas entidades tendrían lugar a su vez en octubre de 2020 y se realizarían conforme al mismo sistema proporcional que aplica a las elecciones de diputados. El único propósito de este órgano, cualquiera sea la modalidad que adopte en definitiva, va a ser la creación de esta nueva constitución y no podría abocarse a ninguna otra función. Se esperaría que la convención desarrolle sus funciones por nueve meses, que son prorrogables solo por una vez, por un máximo de tres meses. Y se establece una inhabilidad para que sus integrantes puedan optar a cargos públicos, sean de elección popular o de otro tipo. Y el sentido de esa inhabilidad es evitar o impedir que se utilice el trabajo en la convención como una plataforma para lanzar una suerte de candidatura para más adelante. El órgano tiene que aprobar las normas de lo que sería la nueva constitución por un quórum de dos tercios de sus integrantes en ejercicio. Y estos dos tercios han sido uno de los puntos que han generado mayor discusión. Yo solo voy a esbozar a grandes rasgos la cuestión y luego Alberto lo podrá explicar con más detalle. Pero una de las dudas, uno de los nudos problemáticos que se suscitan en torno a esta regla de los dos tercios es el siguiente. La constitución actual, la constitución de 1980, es una constitución cuya reforma es extremadamente difícil. Es extremadamente difícil por varias razones. Un sistema electoral que en su momento hacía difícil llegar a ciertos acuerdos, unos quórums supramayoritarios de tres quintos para ciertos capítulos, de dos tercios para otros, entre ellos el capítulo de reforma a la constitución. Ciertas instituciones que estaban en la constitución originalmente, pero que hoy en día ya no estaban, como la figura de los senadores designados y vitalicios, en fin. Y pese a que la constitución ha experimentado varias modificaciones de detalle o en algunos aspectos culturales, sus ejes ideológicos se han mantenido inalterados en todas estas décadas. Y el problema es, o el problema que algunos ven con esto es, bueno, si los dos tercios, como quórum supramayoritario de reforma de alguno de los capítulos de la constitución, es una cuestión problemática, es una trampa, como lo diría Atria. ¿Por qué nuevamente nos encontramos con los dos tercios en la cuerda? Si no, ¿sería eso también una trampa? Bueno, y ahí una de las cuestiones que uno podría decir es que en el caso de la reforma constitucional, cuando no se llega al acuerdo de los dos tercios, porque un tercio más uno tiene poder de veto, en definitiva, una minoría de un tercio más uno tiene un poder de veto, la regla por defecto es el texto vigente de la constitución. ¿Se explico? Si no hay acuerdo, entonces siempre por defecto rige lo que ya estaba. El sistema, por lo tanto, es sesgado en favor del estatuto, sesgado en favor de mantener las cosas tal cual como están. ¿Qué pasa en el acuerdo? ¿Ocurre exactamente lo mismo? No. En el acuerdo se parte de una hoja en blanco. La regla por defecto ya no es la constitución de 1980, no es la referencia supletoria que tendrían en mente los integrantes de la convención. Por lo tanto, ¿qué pasa si no se llega a ese acuerdo de los dos tercios en el marco de la convención mixta constitucional o de la convención constitucional a secas? Bueno, no hay acuerdo respecto de ese punto. Eso es algo que también genera algunas dudas respecto de cómo resultaría una constitución si es que no se llega a acuerdo respecto de cuestiones esenciales como, por ejemplo, la forma de gobierno o qué pasaría si no se llega a acuerdo respecto de ciertos valores o ciertos principios esenciales en la conformación del Estado chileno. La forma de Estado, por ejemplo. Ese escenario teóricamente es posible, pero en términos prácticos es bien improbable. Es bien improbable que se desaproveche o se deje pasar esta oportunidad para discutir esos temas e incluirlos en un nuevo texto constitucional. Una vez que los integrantes de la convención terminen de redactar su proyecto de constitución, lo que ocurriría es que habría un nuevo momento participativo que sería un plebiscito de salida o un plebiscito ratificatorio, donde la ciudadanía sería consultada respecto a si aprueba o no el proyecto de la constitución. Y aquí también han surgido algunas dudas. Concretamente, ¿qué pasa si la ciudadanía dice que no a este texto creado por la convención? Algunos detractores del acuerdo plantean que lo que ocurriría en ese caso es que no hay nueva constitución y por lo tanto regiría la de 1980. Pero hacer eso, adoptar esa solución, significaría desconocer enteramente el plebiscito de entrada, el plebiscito habilitador. Y eso no tendría sentido. O sea, si la ciudadanía dijo que sí a una nueva constitución y por lo tanto no a la constitución de 1980, el resultado del plebiscito de salida, un eventual no en el plebiscito de salida, no debería interpretarse como sí, ahora sí volvamos a la constitución del 80 ya que no nos gustó la nueva. No, debería entenderse como un rechazo a la constitución del 80, que se mantiene, que se prolonga, que se proyecta desde el plebiscito de entrada y también un rechazo paralelo al proyecto. Y eso significaría que habría que buscar alguna fórmula para que la convención siga operando o eventualmente que se abra la posibilidad de discutir capítulo por capítulo o alguna otra fórmula que haga posible reanudar o reactivar la discusión. Bueno, esas son las reglas esenciales conforme a las cuales se desarrollaría este proceso. Hay por supuesto una serie de aspectos de detalle que yo me estoy saltando en parte para darles espacio a los colegas para que ellos hagan su presentación y por sobre todo porque aquí lo más importante son los comentarios y las preguntas o las observaciones que ustedes mismos puedan tener. Gracias. Bueno, muchas gracias Viviana. Yo lo que voy a hacer es primero hablar un poco del contexto en el que estamos discutiendo esto, es decir, cuáles son las particulares características de este momento constituyente. Después voy a hablar un poco de las críticas que se han hecho de lado y lado. Quienes han hablado de un boicot al acuerdo o quienes han hablado de esta letra chica, esta idea de que en el fondo es como un contrato de adhesión, como esa letra que uno no ve en los contratos de adhesión con el retail o con los celulares y que uno dice, pucha, pero este no es el sentido de lo que yo firmé cuando firmé este contrato de celular y al final lo que voy a hacer es tratar de como dar una razón, ¿no? ¿Por qué creo yo o por qué creemos, creo, los que estamos acá? ¿Por qué no sería una trampa jurídica al menos? En el sentido en que nos hemos acostumbrado a hablar de trampas en los últimos 30 años. Entonces, lo primero es constatar algo que es evidente, que es natural la sospecha de un acuerdo en un contexto dramático, porque si hay algo que tiene la democracia liberal, y es algo súper frágil en lo que se sustenta la democracia liberal, es la confianza, ¿no? La idea de que otros puedan representar incluso a millones de personas y defender sus intereses, haciéndoles creer que están defendiendo los intereses de todos y no los intereses de quienes están representando a otros. Y eso se traduce no solamente en una crisis de la política, no solamente en una crisis de la democracia representativa, sino que también en una crisis de la razón técnica, ¿no? En una crisis de la expertise, ¿no? Y eso también se refleja, por ejemplo, en la actual constitución, ¿no? La idea de que la actual constitución fue redactada, por ejemplo, por un grupo de amigos designados por Pinochet, también habla un poco de esta crítica, pero es algo que hoy en día está presente en muchas de las críticas que deambulan, ¿no?, por el espacio público, ¿no? Hay una crítica de la razón técnica que hace imposible o que niega el rol que hasta el momento, o el rol preponderante que han tenido hasta el momento los expertos en la transición chilena, ¿no? Por decirlo de algún modo resumido. Y en particular, en esta crisis o en este momento constituyente, lo que se ha puesto en cuestión es la razón de expertos, ¿no?, de quienes estamos acá, ¿no? Los abogados de derecho o los profesores de derecho constitucional, pero también una crisis de confianza radical que hemos visto de los medios de comunicación, es decir, de que otros pueden decir o presentar como ciertos hechos que pueden ser cuestionados por el uso de las tecnologías o sencillamente por la manipulación que se puede hacer a través del uso de aplicaciones, redes sociales o de otras maneras, ¿no? En que se pueden, en el fondo, cuestionar las verdades o las creencias comunes que tenemos en cierto hecho. Entonces, eso es notable, ¿no? Es muy frágil, yo diría, no solamente la democracia liberal, ¿no?, o la democracia representativa que se sustenta en esta cuestión tan básica que es la confianza, sino que la vida moderna hoy en día está puesta en cuestión en base a una crisis, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Las luchas en torno al cambio climático, en torno a la crisis de los refugiados en Europa, ¿no?, evidenciaron, creo yo, parte importante de esta cuestión. ¿Cómo discutir, en el fondo, entonces, un momento constituyente? En este momento es lo complejo, ¿no? Y, por lo tanto, yo puedo hablar por mí, y creo yo también por mis compañeros, de que como abogados y abogadas, ¿no?, hablamos desde nuestra disciplina para explicar, en el fondo, por qué. A pesar de que este acuerdo, ¿no?, no es un conjunto de reglas o premisas para el diseño de un órgano constituyente, ¿no?, que cada uno hubiera individualmente adoptado, ¿no?, si yo fuera un rey, ¿no?, o un monarca y tuviera el poder total para, en mi soledad, ¿no?, en la soledad de mi palacio, poder diseñar un órgano constituyente, lo habría diseñado de otra manera muy distinta, ¿no? Pero creo que hay buenas razones para decir por qué, entonces, no se trata de una trampa, repito, en el sentido en que nos hemos acostumbrado en los últimos treinta años a hablar de trampa, ¿no?, hablar de una cancha dispareja como la que habló Guzmán, ¿no?, como la que diseñó Guzmán, una en la que el arco del contrario es más grande que el mío, ¿no? Y, entonces, quisiera partir por eso, ¿no?, para hablar que la supuesta neutralidad de los expertos, ¿no?, nos implica desconocer una cuestión bien básica, que es que algo que ni siquiera Gandhi se puede hacer cargo, ni siquiera los pacifistas, ¿no?, es que sin violencia no estaríamos discutiendo esto, ¿no?, y eso es fuerte, ¿no?, porque es muy difícil de rebatir, ¿no?, es muy difícil de... uno puede tratar de entenderlo, pero en términos normativos tratar de discutir esa premisa, ¿no?, fáctica, es casi imposible, ¿no?, hacer el contrafáctico es una cuestión que exige un argumento o una teoría que yo no conozco nadie ha desarrollado hasta el momento, y eso es lo primero, ¿no?, decir que como abogados lo que podemos hacer es, en el fondo, tratar de decir por qué cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de una disciplina que nos permite, como el derecho, ¿no?, que nos permite tratar de encontrar ciertas reglas o ciertos procesos institucionales que nos permitan o que permitan que sean los ciudadanos, ¿no?, los que se articulen y los que sean los protagonistas del proceso, ¿no? Entonces, yo quisiera partir diciendo esa cuestión, ¿no? Y, en segundo lugar, lo que voy a hacer es decir, bueno, en qué sentido podemos tratar de comprender las críticas, ¿no?, estas letras chicas que han denunciado tanto, ¿cierto?, la doctrina Ena, Alamant y otros, voy a llamarla así, la doctrina, la disidencia del Frente Amplio o la mesa social o una parte importante, ¿no?, de la esfera pública, política, por decirlo de otro modo, ¿no?, que sería como el reclamo, podríamos decirlo así, populista, de que esto fue cocinado, fue otra más de las cocinas a las que no hemos acostumbrado, ¿no?, durante los últimos 30 años. Entonces, primero partir por la crítica de la derecha, ¿no?, que es la crítica a Alamant, Ena y compañía, así lo voy a llamar yo, producto de las cosas que hemos escuchado en los últimos dos días, ¿no? Y yo quisiera partir constatando una cuestión bien básica, ¿no?, que es que la derecha, si uno pudiera ponerlo en esos términos, perdió, creo yo, lo más importante en este acuerdo, ¿no?, que es, perdió la posibilidad de utilizar la Constitución de 1980 como trinchera, ¿no?, como una amenaza ante la imposibilidad de conseguir este acuerdo un salto, ¿no? Fíjense que 14 senadores, es decir, bastaba un tercio más uno de una de las cámaras para echar abajo, por ejemplo, un acuerdo, ¿no? O sea, bastaba, por ejemplo, 14 senadores, ¿no?, para echar abajo una reforma constitucional, por ejemplo, al capítulo 15 o a los capítulos sobre derechos fundamentales en la Constitución chilena, ¿no? Entonces yo diría que sea algo importante que perdió la derecha, ¿no? Y por eso la cara de Van Riesel, de Jackie, ¿no?, de nuestra propia Jackie, lo dice todo, ¿no? Y es porque solo ganaron dos cuestiones simbólicas o puramente nominales. Ganaron cambiarle el nombre a la Asamblea Constituyente y le pusieron Convención Constitucional. Sin perjuicio de que, como nos va a explicar Pablo, ¿no?, las reglas que vamos a proponer nosotros acá, creo yo, nos acercan mucho más a la idea que tenemos o a la idea que en el lenguaje común existe de una Asamblea Constituyente. Y la otra cuestión que ganaron, puramente nominal, es una cuestión de los números, ¿no? Que la derecha puede hablar de los dos tercios, ¿no? Es una cuestión puramente nominal, ¿no? Porque no se puede desacoplar los dos tercios en la actual Constitución del hecho de que la Constitución de 1980 sea ocupada como trinchera, de hablar de los dos tercios en el órgano constituyente que va totalmente desacoplado de la idea de la Constitución de 1980 como trinchera, ¿no? Entonces, yo creo que es importante decir que la derecha trató de decir, bueno, aquí vamos a dejar contentas a nuestras huestes porque no se habla de Asamblea Constituyente en el acuerdo, por una parte. Y porque les vamos a decir, no, bien, miren, hay los dos tercios, ¿no? Entonces, uno cuando escucha los dos tercios de cualquier parte, ¿no? Uno dice, ah, o la derecha dice, ah, pero aquí la tenemos lista, ¿no? Basta un tercio de nosotros más uno, ¿no? Para que detengamos las reformas, para que detengamos el ánimo reformista. O, por otra parte, el hecho de que los dos tercios se vean, por parte importante, ¿cierto?, de la izquierda, ¿no? Podríamos decir. Otra más de las trampas de Jaime Guzmán a los que no hemos acostumbrado ya de manera incansable, ¿no? Tanto en el diseño de los distritos del sistema electoral o de las circuncripciones, tanto en el modo en que se mete la cláusula del Estado subsidiario, en cómo se definen los grupos intermedios en la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, como perdieron lo más importante, como perdieron lo políticamente más relevante, lo que trató de hacer ayer Alamán, Bombay y compañía, es una cuestión, es usar una triquiñuela jurídica, es agarrarse del punto 7 del acuerdo. Esto es lo que explicaba Viviana antes, ¿no? Es decir que la nueva Constitución entrará a regir una vez que se promulgue, ¿no? O sea, que la actual Constitución, perdón, va a quedar derogada jurídicamente, ¿no? Como texto oficial de la República, ¿no? Una vez que se promulgue la nueva Constitución, es visto como una leguleyada, ¿no? Como una letra chica, ¿no? Como un argumento que supone tratar de utilizar una letra chiquitita del acuerdo, ¿no? Una interpretación desleal, deshonesta del acuerdo para tratar de reimponer la cuestión más importante, ¿no? Del acuerdo, ¿no? Que es discutir sobre este quórum de los dos tercios, pero sin tener la Constitución de 1980 como premisa, ¿no? Y las dos hipótesis en las que se ponía Lamán, Bombay y compañía, ¿no? Era que al final del trabajo de la Convención Constituyente, que es solo proponer un texto y no aprobarlo, ¿no? Porque hay otros países en la experiencia comparada, por ejemplo, Colombia, la Asamblea Constituyente colombiana, tenía la atribución o el mandato de proponer y aprobar al mismo tiempo el texto constitucional, ¿no? La Convención Constituyente tiene un mandato único que es proponer un texto, ¿no? Hacer un borrador, ¿no? Nos va a mandar la última versión de Word, ¿no? Eso es lo que le va a hacer al pueblo la Convención Constituyente, pero no va a hacer nada más. Y entonces, claro, la hipótesis, o mejor dicho, lo voy a llamar así, la doctrina Lamán, Bombay y compañía, ¿no? Porque no es de toda la derecha, creo yo. Decía, ¿qué pasa si al final de la Constitución, del trabajo de la Convención Constituyente, el borrador tiene que ser aprobado nuevamente en general, ¿no? Como en general se hace en la tramitación o en el procedimiento de formación de la ley, ¿no? Que se discute, de hecho, cuatro veces, dos veces en general, dos veces en particular en cada una de las cámaras y más encima en comisión o en sala, ¿no? Eso es lo que ustedes más o menos saben a grandes rasgos y hay una cuestión mucho más compleja, ¿cierto? En el detalle de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Pero uno creería que eso es sensato que hayan reglas procedimentales que organicen la discusión al interior de la Convención Constituyente, ¿no? Lo que decía Alamán, Fon Bayer y compañía, era, bueno, ¿qué pasa si al final del trabajo de la Convención Constitucional, después de haber aprobado todas las materias por dos tercios, fíjense, Fon Bayer, Alamán y compañía, repito, se niegan, ¿no?, insistentemente en aprobar el texto como un todo, ¿no? Esa sería la primera hipótesis, ¿no? Yo diría que ahí el derecho no tiene muchas respuestas, ¿no? En parte importante por lo que dijo Viviana antes, ¿no? Porque si el derecho tiene un límite, ¿no? Si hay un límite potente del lenguaje escurídico, si hay algo que los abogados no podemos hablar, de lo que no podemos hablar y de lo que es mejor callar, es sobre cuestiones de legitimidad. Nosotros, en el fondo, no podemos decir mucho más allá de cuáles son la interpretación de las reglas, ¿no? Nosotros podríamos decirle, bueno, viene el pueblo acá y nos pregunta a nosotros, bueno, ¿cómo lo podemos hacer para diseñar un sistema que articule o canalice nuestra voluntad, ¿no? Pero nosotros no, de legitimidad me cuesta mucho hablar, ¿no? Y por eso tratar de ocupar una triquiñuela jurídica o una leguleyada, ¿no?, para oponerse al acuerdo. Escuché el eco. Para, en el fondo, negarle la fuerza normativa o el poder político, ¿no?, que tiene el poder constituyente, creo yo que es una cuestión, es la trampa, ¿no?, por excelencia que nosotros podríamos interpretar acá. Pero esa cuestión no la pueden responder los abogados, sino que seguramente la van a responder más incendios, más barricadas, un dólar a 950, esta inflación, no sé, o una intervención de la ONU, ese es el tipo de cuestiones fácticas que los abogados son incapaces de responder, ¿no? O lo mismo en el caso de que la ciudadanía, ¿no?, si la ciudadanía, por ejemplo, hace un plebiscito de entrada, ¿no?, y lo apoya, ¿no?, con una masiva mayoría y después se arrepiente del texto y dice, no, ¿saben qué?, no queremos este texto. En el plebiscito ratificatorio, bueno, es una hipótesis probable, ¿no?, es, o sea, es políticamente posible, ¿no?, o sea, es lógicamente posible, ¿no?, pero políticamente improbable, ¿no? Pero en el caso Frick, ¿no?, de que eso pasara, la pregunta no puede ser respondida, creo yo, jurídicamente, ¿no? Es como la pregunta absurda, ¿no?, que trataba de responder, ¿cómo se llama el primer ministro del Partido Popular Español cuando trataba de invocar la Constitución de España como resolución al problema catalán y eso era absurdo, ¿no?, el argumento jurídico, ¿no?, Rajoy, ¿no?, cuando trataba de apelar a los artículos de la Constitución Española para tratar de dar por acabado o dar por terminado el problema catalán, es una cuestión que lo único que hacía, ¿no?, era inflamar más las demandas o el cuestionamiento de la legitimidad que había, ¿no? Y por otra parte voy a hablar de las críticas no de derecha o de las críticas de lo que voy a llamar una izquierda disidente, ¿no?, con respecto al acuerdo y que se podría ver como un reclamo populista, ¿no?, en algún sentido relevante del término o de una concepción relevante del término populismo, ¿no?, que pone al pueblo contra las élites, ¿no?, que ve en este acuerdo, ¿no?, otra nueva, ¿no?, otra nueva foto de los brazos al aire, ¿no?, de la LOCE, otra nueva brazos al aire, ¿no?, de la comisión del MOPGATE, ¿no?, por ejemplo, después que se hace la comisión sobre financiamiento, de una de las tantas comisiones de expertos a las que nos acostumbramos durante la transición y que ve en el fondo en esto otra cuestión, una trampa, un acuerdo, una foto con brazos abiertos, con brazos ahí y la puesta en escena, creo yo, también del Congreso no ayudó mucho en ese sentido, ¿no? Pero si hubiera que decir algo acá relevante, ¿no?, yo diría que, y aquí lo podríamos articular un poco de una mejor manera, de por qué los dos tercios no serían una trampa, primero, porque esa es la primera crítica, ¿no?, de esta izquierda disidente, ¿no? La segunda crítica sería de que no es una asamblea lo suficientemente inclusiva, ¿no?, o de que no es un organismo constituyente lo suficientemente inclusivo y en tercer lugar, ¿no?, de que esto en el fondo derrotaría la idea básica del poder constituyente originario, ¿no?, en la medida en que la asamblea, ¿no?, constituyente o el órgano constituyente estaría supeditado a lo que diga el actual orden, ¿no?, entonces sería un mero ejercicio de poder constituido, ¿no?, o sería un ejercicio absurdo porque no sería soberano en la medida en que las bases principales o que las cuestiones fundamentales están definidas, ¿no?, en el actual orden constituyente. Entonces voy a tratar de primero hablar del quórum, ¿no?, de los dos tercios, o estoy mal de tiempo, en robo. No, bueno, yo solo lo único que voy a hacer es tratar de defender el quórum y después una breve mención, ¿no?, sobre esta última idea que yo les dije, ¿no? La idea del quórum, ¿no?, voy a decirlo en términos primeramente desde una perspectiva, desde la experiencia comparada, ¿no?, por decirlo de algún modo bien liviano, ¿no?, o de la ciencia política comparativa de cómo se hacen constituciones en el mundo, ¿no? Y esto es que los dos tercios no son raros cuando van asociados a una hoja en blanco, ¿no?, no son una anomalía en el mundo, ¿no? Y voy a decir una cuestión muy seria, ¿no?, o sea, muy, no muy seria, no, muy razonable. Primero que los dos tercios lo único que hacen es tratar de, o sea, no es el quórum que a mí me hubiera gustado, yo creo que el quórum que mejor respeta la igualdad política, ¿no?, de las personas que forman parte de una asamblea es la mayoría simple, ¿no?, de los presentes, ¿no? Esa es la idea, la idea de que hay un quórum supramayoritario implica evidentemente que hay una minoría que va a tener un poder negociador con respecto a algunas cosas, ¿ya? Sin embargo, esta idea que estuvo dando vuelta, ¿no?, en las palabras de Alamant con esta idea de los vetos cruzados, es decir, que un grupo con un tercio más uno va a poder negociar su compromiso a ciertas cláusulas a condición, ¿no?, de que, por ejemplo, la constitución vea negada, por ejemplo, una cláusula sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, va a tener como consecuencia, podríamos decir, que esas cuestiones van a quedar reguladas en la ley. O por otra parte, otro de los ejemplos que se ha dado, ¿no?, el tema de los quórums, ¿no? ¿Qué pasa si la convención constituyente, ¿no?, o el órgano constituyente no llega a un acuerdo sobre los quórums? Bueno, queda vigente la ley orgánica constitucional del Congreso, ¿no?, que en su artículo séptimo dice que la regla general de quórums en materia de, en el ordenamiento jurídico chileno es la ley simple, es el quórum de mayoría simple, ¿no? O, por otra parte, los dos tercios lo que hacen es que motivan, ¿no?, a ciertos grupos, o sea, es que, o sea, obligan, ¿no?, a la convención a tratar de discutir y poner en palabras más generales, ¿no?, más bonitas, más buena onda, más que dejen a todos contentos, ¿no?, a la mayor cantidad posible, ¿no?, de personas que formen parte de la asamblea, pero la gracia es que va a quedar la lucha, ¿no?, que vamos a dar, va a ser realmente en el proceso político al que dé lugar esa nueva constitución, yo diría que eso es lo más relevante de los dos tercios, que, o sea, esa es la mejor interpretación, creo yo, o la interpretación más democrática que le podríamos dar al acuerdo de los dos tercios, ¿no? Es complejo, ¿no?, porque entrega poder negociador dentro de la asamblea, ¿no?, a un grupo o a minorías, ¿no?, ya sea de derecha o de izquierda, ¿no?, es decir, así como la derecha, por ejemplo, se podría unir para prevenir, ¿no?, cláusulas potentes en materia de derechos sociales, ¿no?, la izquierda, si se quiere, disidente, podría organizarse para tener un tercio más uno y, por ejemplo, vetar cualquier atisbo de neoliberalismo como los que existen actualmente en la constitución de 1980, entonces, si es verdad que si bien hay vetos cruzados, uno creería que la lógica de los dos tercios acompañado de ciertas reglas procedimentales básicas, ¿no?, por ejemplo, que estos acuerdos, que estas negociaciones entre grupos, entre minorías o coaliciones políticas ganadoras, ¿no?, como decía Sebelis, ¿no?, el cientista político cuando hablaba de los jugadores con veto, ¿no?, lo único que decía, ¿no?, o lo único que nos permite lograr, ¿no?, es llegar a acuerdos un poco más generales, un poco más naif y tener a las constituciones como estos documentos de buena voluntad, ¿no?, de buena onda, de buena fe, pero que le entregan gran parte del poder político, ¿no?, a la lucha que venga después, ¿no?, a la lucha que venga después sobre todo de acuerdo al modo en que se distribuyen las competencias o las potestades normativas en la nueva constitución. Y con respecto a lo último, o mejor no voy a terminar, voy a terminar acá, yo voy a decir, claro, diría, el poder constituyente originario, ¿no?, o sea, para hacerme cargo de la última crítica, ¿no?, de esta izquierda disidente, o el pueblo, ¿no?, como opinaría Salazar, ¿no?, no tendría forma institucional alguna, ¿no?, al menos eso es lo que va a entender en ciertos de sus textos, ¿no?, o en ciertas opiniones que ha dado últimamente, ¿no?, o podríamos decir en palabras de Antonio Negri, ¿no?, uno de los ideólogos, ¿no?, de varios, ¿no?, de los que están en la lucha, ¿no?, en la calle, ¿no?, en la lucha, digo, física, ¿no?, en la primera línea, como diríamos hoy en día. El poder constituyente originario sería entonces una fuerza ilimitada, ¿no?, y fíjense, aquí estoy citando a él, de modo que cualquier intento por limitarlo o darle forma jurídica es irrisorio, dice Negri en un libro que se llama Insurgencia, ¿no?, o el poder constituyente. Y sin embargo, ¿no?, cualquier órgano que supone representar al pueblo o articularlo de algún modo, ¿no?, como lo es cualquier asamblea constituyente, debe seguir ciertas reglas procedimentales mínimas, ¿no?, para canalizar la voluntad popular, ¿no? Yo voy a decir, claro, el pueblo, ¿no?, como entidad política, ¿no?, institucionalmente articulada, ¿no?, no emerge del fuego de las barricadas, ¿no?, y actualmente lo que voy a decir es que estamos discutiendo acerca de las reglas para crear una nueva constitución en el contexto de una democracia deslegitimada, pero que nos permita avanzar estos principios que yo defendí, ¿no?, que propician un debate constituyente abierto e inclusivo, ¿no? Entonces, lo que voy a decir es que, para cuestionar esta tesis, ¿no?, de Salazar o de la izquierda disidente, como le voy a llamar, ¿no?, es que el titular del poder constituyente, al menos en el actual itinerario que nos presentó Viviana, ¿no?, siempre sigue siendo el pueblo, ¿no?, que está en la calle, ¿no?, por una parte, ¿no?, ejerciendo su derecho a la protesta social y política, ¿no?, que incluso se reconoce en el actual texto constitucional, ¿no?, en el artículo 19, número 13, sobre el derecho de reunión. El pueblo cuando está en la calle, ¿no?, ejerciendo ese derecho a la protesta, cuando se autoconvoca para ocupar una palabra común en estos días, pero también vamos a decir que el pueblo se articula, ¿no?, de diferentes maneras en instituciones, que no es otra cosa que, voy a decir acá, entonces, procedimientos de toma de decisiones en base a reglas prefijadas, ¿no?, reglas que nos permiten decir cuánto la voluntad del pueblo cuenta como voluntad del pueblo efectivamente ejercida, ¿no? O sea, reglas que nos permiten decir en base a criterios comunes cuándo aparece el pueblo, no de una manera sociológica o poética, ¿no?, que creo yo es importante en estos días, sino institucional, y eso lo hacen plebiscitos, ¿no?, como los dos plebiscitos que constan en el acuerdo, dando una respuesta concluyente en uno u otro sentido u optando también por uno u otro mecanismo o en las elecciones de sus delegados quienes defenderán, ¿no?, las posiciones o conmovisiones de cada uno, ¿no? Lo otro, voy a decir yo, es cantar canciones de Gilapayún y esperar que desde ahí surja algo, pero como diría Maquiavelo, yo voy a decir, el pueblo es polémicamente contingente, ¿no?, y el pueblo, lamento decírselos, también incluye a la Patti Maldonado y a Carol Dance, y la República es la forma de articular, como decía Maquiavelo, esos humores, ¿no?, ocupaba una teoría no biológica, fisiológica de la democracia. La diferencia de varios contradictores, que firmaron una carta contestando una defensa que nosotros hicimos soterra, o sea, una defensa, diríamos, de la oportunidad frágil e inédita que abre el acuerdo, ¿no? Cuando ellos dicen la democracia es el pueblo y no sus instituciones, yo diría, o nosotros diríamos, creo yo, la democracia es el pueblo, sí, en la calle, obviamente, pero también articulado en estas instituciones que yo he defendido en esta ocasión. Gracias. Gracias, Alberto. Me pasé. Ahora yo voy a poder hablar solo 3,5 minutos. No. Lo que a mí me gustaría compartir con ustedes son algunas ideas que nosotros hemos discutido entre nosotros, pero también que están siendo discutidas en la opinión pública acerca de lo que no dice este acuerdo, pero que no obstante podemos razonablemente y si lo interpretamos de buena fe, como muchos de nuestros colegas abogados entenderán, entender qué se encuentra allí en el acuerdo. El acuerdo, pese a que se llama acuerdo, tiene ese nombre, acuerdo por la paz y la nueva constitución, es en realidad un compromiso. No es que las personas que lo firmaron realmente suscribieran porque tenían la convicción de que ese era un acuerdo bueno. Las personas que lo suscribieron se fueron, se vieron, muchas de ellas, forzadas a hacerlo. Por la derecha se fueron, se vieron forzadas, probablemente por el movimiento social que está en la calle. El país está entrando en una recesión económica, inversión extranjera está yéndose del país, todas las cuestiones que a la derecha le importan. Entonces la derecha tiene un incentivo para firmar un compromiso si es que el movimiento social se va a detener. Si es que las implicancias más violentas quizá del movimiento social van a detenerse. Y esa fue la apuesta de la derecha. Firmamos esto para parar los destrozos. Pero ellas no estaban de acuerdo con perder obviamente el privilegio con que cuenta la derecha de poder vetar cambios constitucionales con simplemente una minoría de un tercio más uno. ¿Cómo alguien racionalmente va a estar de acuerdo con perder su privilegio? Entonces Jackie no firmó por convicción. Firmó obligada. En el mismo sentido creo yo muchas personas que estaban en el otro extremo del horizonte político que concurrió al acuerdo no firmaron por convicción. Yo tengo claridad en que por ejemplo las personas que concurren al acuerdo por el Frente Amplio estaban decepcionadas de que el quórum por el cual se van a tomar los acuerdos en la Asamblea de Contitulientes sea el de dos tercios y no el de mayoría simple. Entonces ellos firmaron esto no porque les gustara porque esto era en su convicción un gran acuerdo. Se vieron obligados a ello porque bueno vieron una oportunidad única de generar cambios que durante 30 años no han estado disponibles. Entonces yo creo que esto es importante para entender que el acuerdo no es el término general es un acuerdo sino que es un compromiso y este compromiso como todo compromiso tiene cosas que están escritas y decididas y tiene cosas que no están escritas que no han sido en algún sentido decididas todavía. Como decía Alberto varias personas en la derecha y en la izquierda han criticado el acuerdo porque han dicho bueno es que no está garantizada la participación inclusiva de la ciudadanía allí en el acuerdo. Por la izquierda han por la derecha perdón han utilizado la letra del acuerdo para decir no no podría estar garantizada la participación inclusiva de la ciudadanía porque no está escrito allí. ¿Ok? Yo creo que ambos hierran y yo creo que es importante resaltar la importancia de entender que hay cosas que no están escritas en ese acuerdo pero que nosotros tenemos que entender si leemos el acuerdo de buena fe que deben entenderse escritas allí que no han sido decididas pero que van a ser decididas y en eso creo esta recién nombrada comisión técnica va a tener un rol importante no creo que sea el único órgano que va a tener relevancia creo que también las fuerzas políticas en el congreso que fueron exactamente las mismas que concurrieron al acuerdo van a tener un rol en determinar lo que uno podría llamar la letra chica que todavía no ha sido escrita hay dos cosas que no tenemos claro o dos grupos de cosas que no tenemos claro la primera cosa que no tenemos claro es cómo se van a elegir a los delegados constituyentes y eso es muy importante para determinar qué clase de texto va a salir de la asamblea constituyente y la segunda cosa que no tenemos claro es cómo va a funcionar la asamblea constituyente si va a funcionar a puertas cerradas por ejemplo o va a funcionar a puertas abiertas con público en la galería solo para dar un ejemplo son dos cosas diferentes la primera cosa las circunstancias de la elección van a ser decididas en un proceso en el cual ya estamos embarcados entonces es clave que nosotros entendamos y podamos opinar sobre esto porque opinión es en los momentos en que nosotros estamos también una forma de influir y de presionar y entonces estas decisiones se van a tomar entre esta comisión de expertos y el congreso las decisiones acerca de cómo va a funcionar la asamblea va a tomar la propia asamblea entonces indirectamente esas decisiones van a estar afectadas por cómo elegimos a los delegados constituyentes a mí lo que me gustaría hacer es decirle mencionar respecto a esta primera cuestión esta cuestión de cómo elegimos a los diputados o delegados constituyentes dos grupos de propuestas un grupo de propuestas que yo creo que es plausible entender que tienen fuerza y que han sido apoyadas por distintos sectores que van dirigidas a hacer esta elección una elección que incluya a la ciudadanía y que permita una representación más plural e inclusiva de la ciudadanía en la asamblea constituyente y otro grupo de propuestas que son más implausibles pero no por eso totalmente descartables el primer grupo se los voy a mencionar brevemente son cómo hacemos las tres preguntas principales son cómo hacemos que la sociedad civil puede elegir diputados constituyentes o delegados constituyentes y que este proceso electoral no sea monopolizado como lo es el proceso de elección del congreso nacional por los partidos políticos creo que hay buenas razones para pensar que en un proceso de formación de una asamblea constituyente uno debería apartarse de las reglas generales para la elección del congreso y hacerlo más inclusivo para permitir que tanto los movimientos sociales y la sociedad civil organizada pueda participar no sólo votando sino eligiendo sus propios candidatos la segunda cuestión es cómo hacemos que las mujeres estén debidamente representadas en un órgano que si reproducimos las estructuras electorales tradicionales nos arroja una participación insuficiente y la tercera cuestión que yo creo que es insisto plausible es cómo hacemos para que los pueblos indígenas estén representados en este proceso yo creo que estas tres cosas han recibido estas tres propuestas han recibido un apoyo transversal no está todavía dicho cómo se van a materializar y yo les quiero mencionar breve brevísimamente cómo podría ser esa esa materialización en el caso de la sociedad civil existirían dos vías una malísima a mi juicio y una buenísima la malísima sería que los movimientos sociales o las organizaciones de la sociedad civil se arrojen o se les otorgue el derecho de nombrar a sus propios dirigentes directamente a la asamblea constituyente es una práctica corporativa fascista una práctica democrática exige que todos elijamos a nuestros diputados constituyentes a nuestros delegados y en ese sentido una buena aproximación a esto sería que la sociedad civil y los movimientos sociales pudieran concurrir a la elección en igualdad de condiciones que los partidos políticos por ejemplo y esta es la propuesta técnica creando sus propias listas de partidos de candidatos ¿en qué se diferencia esto con la posibilidad legal actualmente existente de que independientes se postulen? ustedes saben que los independientes pueden postularse a las elecciones de diputados senadores concejales etcétera ¿no? si nosotros permitimos que los independientes formen listas los independientes pueden la triquiñuela electoral que los partidos siempre utilizan ¿no? agregar sus votos probablemente ustedes han escuchado este concepto del arrastre ¿no? no es que se sacó 1% de los votos pero igual es diputado ¿cómo puede ser eso? bueno él forma parte de una lista de pacto electoral que en su conjunto sacó muchos votos ¿no? porque sus compañeros de lista sacaron muchos votos muchos más que el que sacó 2% y no fue finalmente elegido ¿no? esto es una particularidad ¿no? que los independientes en el actual sistema electoral no pueden a la cual no pueden recurrir ¿no? yo estaría porque por ejemplo los independientes pudieran recurrir esta modalidad y entonces pudieran competir recurrir a estas técnicas como la del arrastre ¿no? quizás los movimientos sociales o la sociedad civil organizada no tendrá la capacidad de elegir tantos ¿no? pero quizás podría elegir alguno ¿no? posibilidad que probablemente si nos quedamos con el actual sistema electoral estaría vetado ¿ok? la segunda cuestión tiene que ver con cómo representamos a las mujeres ¿no? actualmente nosotros tenemos un sistema de cuotas electorales ¿no? se exige que los partidos políticos reserven cierto número de posiciones en su lista ¿no? para personas de sexo femenino ¿no? yo creo que este es de de mantenerse esa esa regla ¿no? la representación tendría a reproducir la representación femenina en el actual congreso por ejemplo que es del creo que el 27% ¿no? y están las condiciones yo creo especialmente debido a la explosión feminista del último año ¿no? de mover esa barrera ¿no? hacia adelante ¿no? y pensar en paridad de en la conformación de listas ¿no? no solo 40% sino 50% la mitad y creo que es incluso posible demandar lo que Alberto probablemente me va a corregir porque no estamos de acuerdo en el término ¿no? demandar escaños reservados para mujeres en la convención constituyente ¿no? asegurarnos de que haya un cierto número de mujeres por ejemplo 30 o 40% en la convención no obstante ellas no hayan sido las candidatas más votadas ¿ok? la tercera cuestión tiene que ver con los pueblos indígenas y aquí yo creo que la propuesta tiene que ser clara ¿no? deben haber escaños reservados para pueblos indígenas es algo que creo no debería negociarse ¿no? como esos escaños reservados se eligen ¿no? es una cuestión tremendamente compleja para lo cual yo estoy seguro que es imprescindible escuchar qué es lo que los pueblos indígenas tienen que opinar acerca de eso ¿no? hay otras otras tres cosas que yo no veo del todo seguras yo creo que estas tres cosas que acabo de mencionar son un piso mínimo ¿no? de una letra chica del acuerdo de lo que falta por llegar del acuerdo que debe ser negociado todavía ¿no? pero hay cuatro otras cosas que creo que serían convenientes para conformar una elección de la asamblea constituyente o de la convención constitucional que serían deseables más no imperativas ¿no? y que han estado dando vuelta en el discurso público en las últimas partes de semanas ¿no? la primera es volver al sistema de voto obligatorio ¿no? esta es una cuestión súper polémica el acuerdo garantiza que el plebiscito ratificatorio será con voto obligatorio no garantiza que la elección no dice nada ¿no? no dice nada y en ese sentido uno podría decir esta podría ser una de las cuestiones que nosotros negociamos no dice nada respecto de el plebiscito de entrada ni la elección de los delegados constituyentes ¿no? y eso yo creo que es una cuestión que se podría discutir e implementar la gracia del voto obligatorio en estos contextos en que las instituciones representativas están tan deslegitimadas ¿no? no sería a mi juicio legitimar esas instituciones deslegitimadas ¿no? sino que sería legitimar una institución como la convención constituyente una convención constituyente inclusiva ¿no? que va a sentar las bases de un nuevo régimen constitucional esta vez sí legítimo ¿no? y en ese sentido yo creo que una vuelta al voto obligatorio no sería una trampa ¿no? una trampa de prestar la legitimación de los electores ¿no? para por ejemplo tener altos índices de participación en la elección de los diputados y senadores una segunda cosa yo también me estoy pasando todo el tiempo porque a mí me gusta la paridad entonces quiero usar tanto tiempo como lo que hizo Alberto es la rebaja de la edad del sufragio ¿no? esta sería una manera de incluir a por lo menos los adolescentes en este proceso constituyente y en la medida que ellos van a ser probablemente los que van a experimentar ¿no? las consecuencias de este proceso constituyente quizás tenga sentido empujar esta reforma que ya está siendo discutida y está con un grado de avance importante en el congreso la forma en que los niños y niñas van a participar en la asamblea constituyente en la discusión constitucional es una cuestión que todavía no está clara pero creo que debería ser preocupación ¿no? de prestar atención a cómo escuchamos las voces de los niños y niñas ¿no? lo mismo pasa y me estoy empezando a apurar ¿no? con las personas con discapacidad creo que una opción podría ser escaños reservados ¿existe esa experiencia en el derecho comparado? ¿no? pero al menos el derecho internacional de los derechos humanos exige una consulta a las organizaciones de personas con discapacidad cuando se toman decisiones importantes como esta ¿no? y el último la última medida está quizá la más implausible de todas ¿no? que tengamos la participación de quienes se encuentran privados de libertad en el proceso constituyente ¿no? existe una serie de personas que sí tienen derecho a ejercer su derecho a voto en la cárcel y que han sido privadas de ese derecho mediante la ausencia de un mecanismo que les permita ejercerlo ¿no? existen otras en cambio ¿no? que han sido privadas de ese derecho por una decisión constitucional en ese caso ¿no? inclusive en ese caso creo que existen el espacio para discutir su participación en la medida que la regla que los excluye es justamente una de las cuestiones que va a ser discutida ¿no? voy a parar ahí aquí perdón pero estaría encantado de que iniciemos una discusión que pueda aclarar las dudas que ustedes tengan sobre este proceso constituyente que nos que nos está persiguiendo así gracias gracias muchas gracias a los expositores y pasamos entonces a la etapa de preguntas son las cuatro y poco son las cuatro o cinco yo creo que hasta las cinco y media si ustedes tienen tiempo podemos extenderlo aquí les voy a proponer una forma de autogobierno porque yo no voy a estar todo el rato así que les pido por favor que se vayan pasando el micrófono yo sé que se escucha viva voz pero les pido usar el micrófono en beneficio de lo que están escuchando por el stream ¿había acá una pregunta primero? quizás podemos ¿algún voluntario puede ofrecerse para transitar? excelente Hernán entonces es un cientista político además va a ser muy bien bueno dos atrás había alguien más ahora tres cuatro al último dos tres cuatro y después tal vez perdón que mismo Hernán vaya les sugiero tal vez tomar preguntas en grupo tres o cuatro preguntas responder porque a veces se van asociando las preguntas y luego hacer algunas similares entonces y luego hacer una última ronda ya sale a cinco y cuarto más o menos para mantener el orden el orden de la sociedad podemos ir a la última ronda de 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 uno dos tres dos hay ahora o el caballero rato no vi más manos había una señora señora perdón no la vi bueno pero entrega el poder el poder constituyente Hernán por ejemplo buenas muchas gracias por presentarse y yo soy estudiante por grado para la neurociencia así que realmente no soy especialista en esto pero he leído harto he escuchado harto he sentido a esta charla entonces yo voy a plantear muchas cosas que tal vez van a ser en forma de no estoy de acuerdo con ustedes pero obviamente es para que por favor ustedes me aclaren desde su punto de vista eso por ejemplo partiendo desde el punto de vista de que se habla de una asamblea constituyente siendo que yendo a lo más básico debería ser una asamblea constituida puesto a que no solamente llamaron a este tipo de asambleas sino que además pusieron reglas no es una autodeterminada por decirlo de alguna forma otra cosa de la básica es que no tal vez una de las cosas que ganó este acuerdo a favor del político justamente estamos discutiendo entre cosas derechas versus izquierdas pero de la casta política y no sobre ideas que es lo que se lo que se anima en los cabildos en los cabildos se habla sobre ideas se proponen ideas y eso van a ir después representando la palabra pero es que sea un mero secretario no un representante no un político sino que sea alguien que lleva las ideas ante el cabildo no las palabras estamos discutiendo sobre a quién elegimos para que nos represente con sus ideas principalmente políticos y no sobre cómo llevan las ideas de las bases a la asamblea sobre que no crean la buena fe pero más encima ya vemos que incluso después de la firma de este acuerdo ya se están desentendiendo de cosas que están más o menos claras entonces yo me repetiría más a lo que está escrito y lo que está escrito ahí es que va a ser la elección con el mismo sistema de la elección de diputados con las palabras con un sistema de listas otra cosa que no estoy muy de acuerdo con el sistema de listas por ejemplo tu proposición de una lista de independientes es que si por ejemplo uno sale muy votado y sale muy poco votado al siguiente puede ser de otra idea totalmente distinta puede ser la parte mandona la segunda y va a ser por arrastre también a lo que voy la lógica de la lista es izquierda derecha y no amplitud de que haya distintas visiones mientras que la independiente la lista independiente podría arrastrear ideas totalmente distintas sino que sigue la lógica de la lista y por último si es que realmente hubieran buscado una forma de terminar la violencia y hacer un acuerdo que fuera representativo una forma podría haber sido la organización la jerarquización de las opiniones recogidas por los cabildos y no seguir eligiendo entre ellos mismos entre los partidos a la gente que no represente porque justamente una de las cosas que más se repiten los cabildos que he ido es que no sabemos cómo se va a ir recogiendo y cómo se va a ir ordenando hacia arriba las ideas para la asamblea constituyente paralela que al parecer pretendemos muchos hacer a esta asamblea constituyente que nosotros consideramos que no es bien y ahí podrían haber aportado mucho tal vez los políticos que si realmente hubieran tenido voluntad o hubieran podido decir realmente vamos a llegar las opiniones de la gente de sus opiniones por cálido y vamos a ordenar esto este acuerdo raro es una preocupación de las personas que van a constituir esta comisión un redactor o un redactor o un redactor se habla de que va a ser un año el que se inhabilita o sea fue el demás hacer la constitución para su medida y al año ya van a estar haciendo uso y usufructo de ella mi consulta dice relación con los chilenos que viven en el exterior y tengo familiares que están fuera si se podrá si podrán participar en el plebiscito de entrada si podrán elegir a los electores a los que van a participar en la convención y si finalmente podrán cerrar todo este proceso en la parte de ratificatoria entonces si se piensa en los chilenos en el exterior eso sería mi consulta yo bueno saludarlas y saludarlos mi nombre es Luis Manzano soy profesor y trabajo por la asamblea constituyente la pregunta es la siguiente al abogado Codú usted nos invita en su inicio de la exposición hablando de confianza invitándonos a tener confianza para aprobar este engendro por darle un nombre porque no existe la convención entonces la pregunta es la siguiente usted nos puede dar las razones morales éticas y de representatividad de estos señores que hicieron el acuerdo para que nosotros podamos creer llegamos hasta ahí ¿les parece? hay cuatro preguntas o más que en realidad ¿no? yo soy un hombre o ché después vamos a hacer la siguiente vuelta aquí estamos constituidos todavía ya va a ser el próximo empezamos mal con el largo que tú quieras yo justamente yo le pedí al caballero que se fue que él dirigía lo cierto y él tomó nota pero no me lo señaló usted discúlpeme pero ahora sí no te señaló ¿no te señaló? no, sí yo era ché bueno, pero ya se fue se fue sí es una culpa a ver voy a partir por la última bueno yo al revés partí constatando que estamos discutiendo esto en una crisis de confianza y por lo tanto entendía las críticas entendía que hay buenas razones para desconfiar pero sin embargo creía yo que hay buenas razones institucionales para defender el espacio esta grieta que se abre en la actual institucionalidad para que la ciudadanía sea la protagonista llenando aquellos espacios como los que llenó Pablo con su propuesta política y técnica de hacer una asamblea constituyente mucho más inclusiva si yo dijera cuáles son las razones morales éticas y de representatividad que usted dijo para confiar en este bodrio que según usted salió y que adefesio yo creo que hay buenas razones para llamarlo así y hay buenas razones para sospechar hay una presunción en contra de que esto sea otro más de los acuerdos con fotos con los brazos en alto es decir hay buenas razones para creer esto pero sin embargo creo yo que hay buenas razones también para defender la idea de que estamos discutiendo en democracia en lo que queda de democracia en lo que queda de república estamos discutiendo cuáles son las condiciones en virtud de las cuales vamos a crear algo que pueda ser llamado nueva constitución y yo creo que hay buenas razones para distinguir por qué por una parte el pueblo va a ser el titular del poder constituyente por decirlo con ese término que genera tanto problema en el itinerario constituyente por una parte pero porque hay buenas razones para darnos reglas procedimentales para que la conversación en virtud de la cual vamos a crear la nueva constitución sea una conversación abierta sea una conversación plural y sea una conversación que invite y que no excluya a las personas y ahí por ejemplo tienen lugar creo yo todas las cuestiones que ha dicho Pablo todas las modificaciones que se pueden realizar por ejemplo a la ley 18.700 que no son tantas creo yo y que permiten abrir de manera radical el sistema electoral con el cual vamos a elegir a los delegados constituyentes para que por ejemplo lleguen las personas de la ciudadanía hay varias propuestas más allá de la que es una cuestión tenemos un poco espacio para decirlo acá pero creo yo que hay buenas razones para por ejemplo prohibir a los partidos políticos formar pactos electorales que es lo que lo hace mucho más potente recordemos que en la última elección por ejemplo la derecha fue en dos listas y teniendo el 38% de los votos totales tuvo el 44% de los escaños mientras que la izquierda o la oposición fue con siete listas distintas y a pesar de tener el 54% de los votos tuvo solamente el 52% de los escaños es decir es un sistema que premia la coordinación lo que podríamos hacer es por una parte permitir a varias listas de independientes no es necesario ir con la Patti Maldonado son listas que te permiten a ti unirte bajo un lema la mesa social perfectamente podría ir con una lista y arrasar y arrastrar a sus candidatos ver sus partidos políticos que no podrían formar pactos electorales esa es la propuesta que por ejemplo está dando de Marcelo Díaz la otra cuestión es por ejemplo formar distritos más grandes lo único que dice el acuerdo es el mismo sistema electoral con el cual se eligen los diputados uno podría hacer eso es una buena interpretación es hacer mención al sistema don't pero si queremos por ejemplo hablar de los votos en el extranjero habría que incluir distritos nuevos si querríamos por ejemplo hablar de escaños reservados tendríamos que aumentar el tamaño de la asamblea constituyente y por ejemplo crear macrozona que es la propuesta que nosotros estamos desarrollando actualmente tenemos macrozona es decir por ejemplo hacer una macrozona norte una macrozona centro y una macrozona sur para elegir por ejemplo un 10% de escaños reservados que son más o menos equivalentes a la población según el censo del 2007 a la población indígena según el censo de 2017 entonces yo diría que hay un espacio potente institucional que se abrió hay una grieta que se abrió que es la que nosotros tenemos que explotar para encontrar aquellas reglas que permitan que esta conversación sea lo más plural y abierta posible y que nos permita restaurar las confianzas en un sistema que la ha perdido un sistema que la perdió de manera radical a tal nivel que la crisis ya no es solo política vayan a ver por ejemplo en la última encuesta del centro de estudios públicos la última encuesta es más importante los que salen mal parados no son solamente son los partidos políticos son los sindicatos la tasa de expiración sindical en Chile es de las más bajas a nivel comparado en un momento llegamos a tener hace como dos años llegamos a tener menos porcentaje de afiliados a sindicatos que durante el régimen de Pinochet durante el último día de la dictadura entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo podemos restaurar las confianzas? ¿cómo podemos dejar abrir las salas y podríamos decir también las ventanas para que se ayude un poco la democracia representativa y creo yo que hay buenas maneras no de pensar en escaños reservados en cuotas de género que permitan o que garanticen paridad o permitir abrir listas de independientes que es lo que nos permitan es un compromiso mucho más radical con el pluralismo y por otra parte no hay nada en el acuerdo y eso es una cuestión que todas las asambleas constituyentes al menos de los últimos 10 años si me atrevería todas las asambleas constituyentes son inevitablemente órganos representativos no puede estar todo no pueden estar los 17 millones de chilenos en una asamblea hay una brecha de representación que es inevitable y lo que tenemos que hacer es diseñar reglas procedimentales que le permitan a esas asambleas o a esa convención o a ese órgano constituyente como sucede en las experiencias comparadas incorporar o complementarla con mecanismos de participación que por ejemplo le den vinculante de que le den un carácter vinculante al menos como carta de navegación a lo que se diga en los cabildos es decir lo que yo a lo que yo me gustaría invitar es a tomarnos este espacio institucional que se abrió y articularlo de la mejor manera posible y yo diría que eso es único lo otro es o sea yo creo que llegó la hora como de que la calle se complemente con las propuestas sin dejar la calle yo no veo como dejar la calle pero tampoco veo como podemos desaprovechar una oportunidad que repito es frágil se puede caer como lo vimos ayer con Alamán y Fon Baer pero que es inédita en la historia de Chile y yo me atrevería a decir también en la historia del mundo es decir entre 1904 y 2018 según una estadística que estaba realizando solo 25 países han podido discutir nuevas constituciones en regímenes con más de 5 años de antigüedad para discutir la creación de nuevas constituciones y son casos relativamente exitosos desde principios del siglo XX entonces yo creo que hay buenas razones para creer por qué podemos pensar en un espacio institucional que hay que tomarse y eso es lo que hay que hacer complementando un poco lo que dice Alberto la oportunidad única aquí no está solo en estas reglas que asegurarían más en estas propuestas que asegurarían o que pretenden asegurar más representatividad y más inclusividad sino una cuestión que no hay que perder de vista que es la posibilidad de liberarnos del legado de la dictadura de liberarnos de la constitución de 1980 con su modelo neoliberal y con sus trampas esa es una cuestión esa es una oportunidad que no podemos desaprovechar y que de otro modo se ve muy distante se ve muy lejana casi imposible y en ese sentido es que algunos académicos hemos apoyado de alguna manera el acuerdo no porque pensemos que es perfecto sino porque nos permite aprovechar esta brecha en las palabras de Alberto y comparto también los mismos recelos los mismos temores en torno a que este proceso pueda ser cooptado que pueda ser manipulado por los partidos políticos aunque también tengo algunas razones para ser optimista justamente estas pataletas que nosotros vemos de personajes como Alamán son indicios de que ellos están conscientes de que están perdiendo mucho y esa es una una razón para ver con buenos ojos el eventual resultado de este proceso de llegar a prosperar porque tampoco hay que olvidar como también lo decía Alberto que todo esto es muy frágil de momento este acuerdo no sabemos todavía si se va a mantener en el tiempo por lo que respecta a las propuestas técnicas que se han discutido acá Pablo decía que son propuestas basadas en una interpretación de buena fe del acuerdo pero es más que eso son propuestas técnicas son propuestas que están basadas en el derecho internacional de los derechos humanos no es solo lo que a nosotros nos gustaría que pasara tiene asidero pensar en una convención constituyente inclusiva representativa con cuotas de género con cuotas de pueblos originarios de personas con discapacidad etcétera etcétera y no es solo una invención porque hablar de la buena fe a ratos puede sonar un poco ingenuo ¿cierto? pero es más que eso y no somos solamente nosotros tres hay muchos académicos que están trabajando también en dotar de cierta solidez de cierta base a estas propuestas también yo entiendo la perplejidad ante la institucionalización por llamarlo así del proceso constituyente por la contradicción que supone esta idea teórica del poder constituyente originario radicado en el pueblo y lo que luego estamos viendo en la práctica ¿cierto? que es que los partidos políticos y las autoridades son quienes de alguna manera van tomando espacios en este proceso ahora en términos comparados eso no es extraordinario o sea los procesos constituyentes suelen operar dentro de cierto margen de institucionalidad suelen operar con reglas predefinidas plazos por ejemplo fórum de votación ciertas reglas mínimas de funcionamiento a veces incluso ciertos valores básicos que se podrían recoger precisamente de los cabildos y que en alguna manera en alguna medida orientan la labor el resultado final que debería producir la la convención y no son enteramente espontáneas no son el solo resultado de un acuerdo de la ciudadanía en pleno por decirlo así eso por mi parte yo voy a ah perdón perdón se me quedó algo algo afuera si es cierto que el año de inhabilidad es bastante breve en términos comparativos la duración de la inhabilidad suele bordear los 4 o 5 años así es que no se elimina con esa regla del todo la posibilidad de que se utilice la participación en la convención como una plataforma política pero que existe esta regla entiendo yo que no sería obstáculo para discutir la ampliación que existe esta regla ahora en el acuerdo entiendo yo que no sería un obstáculo para discutir la ampliación de este plazo y ahí nuevamente nuestro papel eventualmente sería encontrar las razones técnicas las razones jurídicas que apoyarían esa modificación no tenemos que resignarnos al acuerdo tal cual como está ahora yo voy a responder la pregunta sobre cómo podrían participar los chilenos en el extranjero los chilenos en el extranjero tienen voto en el plebiscito lo tienen por en la ley en las situaciones populares y escritinio ellos lo tienen ellos tienen derecho a votar por en la elección presidencial y en los plebiscitos ¿no? ¿a qué a qué se debe esto? es que ellos entienden la ley ¿no? solo podrían participar en elecciones cuyo destino el destino de los votos es un solo pozo común ¿no? es un es el territorio de Chile entero ¿no? todos nosotros independiente en qué circunscripción del territorio votemos cuando votamos por el presidente bueno si usted vota en Arica y yo voto en Punta Arena todos se van a juntar en la misma urna ¿no? y vamos a contar los votos van a ser por igual ¿no? es diferente cuando las circunscripciones territoriales son más pequeñas que el territorio entero de la nación ¿no? y la razón de eso es que si usted vota en Punta Arena va a elegir un diputado en Punta Arena ¿no? y si yo voto en Arica voy a elegir un diputado en Arica o un alcalde o no entonces eso supone y eso y esa representación territorial tiene el sentido ¿no? de que los diputados y los diputados es más complejo de argumentar ¿no? pero en general los gores o los alcaldes lo que pretenden hacer es ser órganos representativos del territorio no solo de las personas ¿no? sino de las personas situadas en un territorio ¿ok? y eso hace genera el problema ¿no? para el caso de las personas que se encuentran en el exterior ¿no? esas personas no están ubicadas ¿no? en ningún territorio de los que nosotros estamos acostumbrados a sufragar ¿no? y esa es la razón por la cual la ley los excluye por ejemplo de participar en votaciones municipales locales regionales y parlamentarias ¿ok? no obstante ¿no? la asamblea constituyente es bueno no solo muy importante ¿no? sino en algún sentido sus delegados van a estar representados a la nación entera ¿no? y no sería una buena idea excluir a las personas en el exterior por estas razones digamos técnicas de inconveniencia ¿no? la pregunta que se sigue de esto no obstante es bueno ¿cómo las hacemos votar? ¿a dónde van a ir esos votos? ¿no? y las respuestas son si uno mira las posibilidades dos ¿no? una es bueno obliguemos a esas personas a elegir un lugar para que sus votos dentro del territorio de la república para que sus votos sean contados ahí entonces si usted tiene un familiar por ejemplo que vivía en Valdivia se fue a vivir a Bolivia ¿no? pero su vínculo emocional y político está en Valdivia ¿no? bueno obliguemoslo a que para el efecto de votar por su delegado constituyente se inscriba en Valdivia ¿no? eso sería una posibilidad la segunda posibilidad es que creemos distritos adicionales a los que ya existen ¿no? para que sean representados en la asamblea constituyente ¿no? las personas que viven en el exterior ¿no? entonces creemos distritos que elijan delegados constituyentes que representen solo a las personas que están en el exterior ¿no? y eso es la otra alternativa ¿no? entiendo que hay una moción presentada por oh la derecha quiere un más excluyente y menos representativo el senador Osandor ¿no? el populista de derecha presenta el proyecto de ley para que los chilenos pueden votar también para los delegados ¿no? y no estoy seguro porque no he mirado ese proyecto cuál es la modalidad que he adoptado pero esas serían las las alternativas técnicas a mi juicio ¿ya? y el de listas de independientes ah bueno y no pero se pueden hacer es lógico que las listas de independientes son voluntarias ¿no? no es que usted vaya a ir en una lista si usted quiere ser candidato ¿no? que lo vayan a obligar a ir con la pati maldonado la lógica de una lista bueno pero la lógica la lógica de una lista es que yo me junto con las personas la lógica de una lista de partidos es que bueno yo acumulo mis votos con personas que participan en mi mismo partido que piensan más o menos parecido a mí la lógica de las listas por pacto es que mi partido y el partido del profesor Codú ¿no? tenemos más o menos un acuerdo ¿no? acerca de hacia dónde queremos llevar al país ¿no? entonces sería un poco ilógico pensar que aunque desde el punto de vista estratégico no del todo descabellado pensar que usted quiera ponerse en una lista con pati maldonado porque probablemente pati maldonado va a tener mucha votación y puede ser que usted salga arrastrado ¿no? entonces desde el punto de vista de la representación de la ciudadanía inclusive la lista agregada de ciudadanos que no tienen ninguna identidad común podría ser ventajosa ¿segó por la segunda ronda de preguntas? con Ricardo hola hace una semana ocho días más bien nos hicieron esta propuesta de la convención constituyente porque la palabra asamblea esto es la convención es un mero eufemismo es una palabra de mal gusto ¿no? y se quisieron acercar a la idea gringa de las convenciones que significa las convenciones del pueblo ¿no? palabra mucho más de menor de la idea de la asamblea y todos estamos discutiendo en esta gran asamblea de la elección de la composición como garantizamos la representatividad la diversidad la inclusión el pluralismo pero Chile es diverso de norte a sur ¿por qué no pensamos algunos de nosotros hemos estado como dándole cuenta la idea de recuperar primero la asamblea constituyente de las racionales que cada región tenga su propia asamblea constituyente para garantizar un poco la diversidad territorial cultural ambiental y social ¿no? lo cultural no solamente los pueblos originarios ¿no? la Patagonia nosotros venimos muchos nosotros hay muy pocos gente de minorías étnicas pero la Patagonia es una cultura distinta si seguimos pensando en esta propuesta de una sola convención lo más probable que 60 o 70% de los integrantes sean de la región metropolitana y con un alto riesgo de que la Patagonia se la integra ¿no? pero además tenemos el problema del padrón del padrón actual y el voto voluntario lo que significaría que un de ese 60% más de la región metropolitana un alto porcentaje sea de los sectores orientes de la capital sea lo más rico ¿sí? y por lo tanto una orientación ideológica por todos conocidos si acaso nosotros pensamos por ejemplo en neutralizar eso porque aquí se piensa con la representatividad probabilística positiva geográfica o demográfica más bien que geográfica y eso no nos ha dado buenos resultados en todas las elecciones pasadas pensando en el voto voluntario que es el previsito de entrar pensar en las asambleas regionales controla eso y podría yo creo que garantizar aparte de todas estas diversidades de que la patina no sale bien hay que juntar pero ¿cómo lo hacemos el diseño de los testigos? sí yo recuerdo la decencia pregrava la decencia jurídica social de la universidad austral mi consulta me interesa tanto un comentario como una pregunta y también como una la decencia hace tres es más bien por presidente cuando el tercer aberto mencionó esta idea de modarca y del grupo amigo que se juntan y armar una constitución y armar el constitución para el texto redactado de alguna materia entonces pensaba yo que claro un grupo de amigos se junta y armar este libro grande en el fondo porque son pocos y tienen la misma ideología pero cuando tomaste una asamblea que es diversa y diversos lugares y diversas funciones políticas pienso que es decir llegar a eso y mi pregunta era más bien así bueno de dos tercios en otros países que hayan hecho asambleas constituyente u otro proceso constituyente la extensión de aquellas instituciones o de cuántas materias en el fondo regulan y si no vamos a estar ante una especie de constitución gringa con enmienda y una constitución que recogía muy pocas cosas o al menos las esenciales y las demás van a quedar reguladas en leyes buenas tardes mi nombre es Cristóbal Queroz estudio derecho al igual que Lorenzo mi pregunta no ha dirigido a ningún concreto al que la quiera responder es en el caso de que todas estas problemáticas que se han planteado no es decir existan nuevas que no hayan sido previstas quien tendría por ejemplo la facultad de solucionarlas yo creo que sería la misma asamblea constituyente lo que podría derivar siento yo que pueda llegar hasta un extremo tal que no es por ser decimista pero uno igual que ponerse en los escenarios malos que se arroguen muchas más facultades de las que pensamos en un sentido original porque es un poder constituyente y es un poder absoluto es como sacar a pasear la edad lo desencadenamos completo pero luego se puede descontrolar y ha existido en otros casos otros países en los que las asambleas constituyentes se toman más poderes de los que originalmente se les había otorgado entonces lo pregunto porque no lo sé qué pasaría en el caso de que eso ocurría qué mecanismos como se dan existen si existen eso muchas gracias por la oportunidad ¿quieren? ¿quién quiere responder? ya tengo una pregunta una pregunta muy pedagógica porque en verdad no sé si lo que aparece en la cuerda es que hay dos dos preguntas ¿no es cierto? una sobre si usted quiere la nueva constitución y la segunda pregunta sobre cuál sería el carácter de la convención mixta o esta convención tipo de asamblea ¿no? en términos exclusivamente lógicos uno podría decir que si la persona vota no ¿no es cierto? en la primera opción por lo tanto la segunda opción quedaría excluida porque en realidad votó que no entonces no tendría supuestamente ninguna inclinación por votar a favor de o la asamblea conceluyente o la asamblea mixta ¿me explico? sí entonces la cuestión es ¿cómo se va a regular eso? ¿no? porque uno podría decir si es un mismo voto va a haber por ejemplo gente que va a querer reclamar que se anula o etcétera ¿no? esa es la pregunta y la segunda cuestión tiene que ver con la formación de estos de estas listas como en la propuesta de Pablo ¿no? la formación de listas y si es que en esta propuesta que ustedes están haciendo también se está pensando en alguna medida en el financiamiento ¿no cierto? de la competencia electoral porque entre las listas habría obviamente un cierto querido de competencia electoral ¿no? y y eso para igualar la cancha también tendría que incorporarse sí yo lo último ya yo no me aparte yo siempre estoy intentado a responder todas las preguntas pero bueno ellos me reclaman que quieren responder también yo voy entonces a partir por la última dos preguntas de atrás para adelante por supuesto ¿no? la idea de igualar la cancha ¿no? o de igualar las condiciones requiere atender a esa esa particular cuestión que ha sido que ha estado en el en el que ha sido el nudo crítico ¿no? de las carreras electorales en Chile en los últimos 20 años ¿no? que es el tema del financiamiento ¿no? y aquí yo creo que hay que decir dos cosas uno la elección o sea el financiamiento electoral en Chile ha variado muchísimo desde los escándalos del caso Penta y Sokimiti como ustedes recordarán ¿no? ha variado muchísimo el régimen el régimen de financiamiento electoral es mucho más estricto ahora que lo que era hace seis años ¿no? esa es una primera cuestión ¿no? pero atendiendo a cómo podríamos ¿cómo podríamos limitar ¿no? la ventaja financiera que tienen los partidos políticos bueno yo diría no la podemos limitar totalmente ¿no? los partidos políticos tienen financiamiento basal ¿no? tienen el Estado a través del servicio electoral les da plata todos los años ¿no? por ser partidos políticos ¿no? y lo que pretende hacer esa política es intentar que los partidos políticos sean más independientes de financiistas privados ¿ok? y en ese sentido los independientes nunca van a estar en esa en igualdad de condiciones hay una toda otra serie de ventajas que tienen los partidos políticos los partidos políticos tienen el saber hacer ¿no? electoral ¿no? ellos se dedican profesionalmente a hacer campañas electorales ¿no? eso no es algo que los independientes inclusive si reciben igual o más financiamiento van a van a poder en esos términos se van a poder igualar ¿no? pero yo creo que sí podrían igualarse las condiciones en el financiamiento propiamente electoral que se entregue a las listas y yo creo que esto es importante ¿no? a las listas de partidos y a las listas de candidato independiente ¿no? ¿en qué sentido? en que la la forma que tiene el sistema electoral de financiar públicamente el financiamiento público que se le entrega a los candidatos es fundamentalmente a posteriori ¿no? vamos a entregarle un determinado monto dependiendo de cuánta votación usted sacó ¿no? para un independiente eso es un riesgo gigante ¿no? chuta voy a pedir un crédito en el banco por 5 millones de pesos para hacer unos carteles para moverme en la región que se yo pero puede que no saque ningún voto ¿no? que saque muchos menos votos de lo que me va a devolver el servicio o sea de la plata que necesito para pagar ese crédito ¿no? y aquí yo creo que lo sensato es apelar un principio que es bien sensato que es el principio de la solidaridad ¿no? si la plata la piden los listas de independientes ¿no? y el riesgo por tanto de no salir electos ¿no? o de no recibir la plata de vuelta en la medida que tenemos demasiado pocos votos se divide entre varias personas ¿no? las posibilidades que tienen los independientes de participar en mejores condiciones yo no diría nunca en igualdad de condiciones ¿no? en mejores condiciones en el aspecto financiero es mayor ¿no? pero yo pensaría que las reglas actuales de financiamiento son no son demasiado desfavorables en la medida que premian la votación ¿no? y las actuales circunstancias de desprestigio del sistema del partido ante el surgimiento de propuestas electorales atractivas de la sociedad civil podría ser que ésta vieran vieran recibieran una votación suficiente como para pagar el crédito que van a necesitar para hacer campaña si es que quieren pedir el crédito ¿no? en relación a la conformación de la papeleta del plebiscito es una cuestión súper interesante porque son dos preguntas ¿no? y una en algún sentido es está condicionada a la respuesta de la otra ¿no? y entiendo que el centro de la duda ¿no? que tú planteas es si las personas que votan no no deberían quedar inhabilitadas ¿no? para decidir por el mecanismo ¿no? yo creo que esto hay que mirarlo de dos maneras ¿no? una una manera normativa o moral ¿no? ¿por qué esas personas no deberían quedar inhabilitadas para votar por la segunda en la segunda pregunta y la otra una pragmática ¿no? y de las condiciones de negociación ¿no? la versión de que usted va a quedar inhabilitado es implausible de suscribir por la derecha por ninguna persona que vaya o tenga el deseo de votar no si usted me dice que yo no voy a poder votar por el tipo de convención bueno yo no voy a firmar este acuerdo entonces como una condición para que el acuerdo sea plausible sea firmado por ya aquí ¿no? usted me tiene que dejar participar en ambas opciones ¿no? pero yo creo que esa esa circunstancia tiene un apoyo razonable en razones que son morales ¿no? si nosotros nos ubicamos en la en el escenario que es el más probable en que gane el sí ¿no? el sí a una nueva constitución ¿no? abandonemos la antigua constitución ¿no? esas personas van a haber perdido la elección ¿no? la cosa más importante que ellos estaban jugando en la elección esas personas que son ciudadanos igual que nosotros ¿no? y tienen por tanto derecho a ser igualmente considerados que nosotros ¿no? lo que les garantiza la posibilidad de votar en la siguiente pregunta es que ellos van a poder además de elegir su mejor opción van a poder elegir entre bueno el mal menor lo que le estamos diciendo es que no vamos a vivir en la sociedad que usted quiere ¿no? vamos a vivir en una nueva sociedad en una sociedad gobernada por diferentes reglas ¿cómo vamos a construir esa nueva sociedad? una vez que ya hemos decidido que no queremos la suya ¿no? bueno le vamos a dejar tomar la decisión de cómo la vamos a construir ¿no? en la medida que usted ya es un perdedor ¿no? y yo creo que eso no es una forma de respetar a esa persona como parte de la comunidad no estamos dejando que esa persona de alguna manera no estamos separando el país no estamos dividiendo el país bueno los que quieren no se van a ese país de allá y los que quieren sí a este país de acá él esa persona se va a tener que quedar aquí ¿no? pero la elección que esa persona va a estar haciendo cuando vota en la segunda pregunta va a ser una elección entre dos males ¿no? entre el mal mayor y el mal menor ¿no? y en ese sentido no creo que sea tan digamos problemático entregarle esa reconocerle ese derecho de participación ¿no? me voy a callar y la de bueno o bueno ya no respondientes o le respondo al señor Quiroz sí bueno al señor Quiroz hay que responderle que esos riesgos existen y en el derecho comparado en las experiencias comparadas esos riesgos existen ¿no? la convención suele suceder colombiana la convención venezolana y entiendo también que la convención ecuatoriana lo que hicieron asamblea lo que hicieron fue arrojarse poderes que no le estaban entregados originalmente ¿no? yo a lo que respondería yo creo que eso es un riesgo importante y es un riesgo de que uno debería querer evitar ¿ok? ¿cómo lo puede evitar? yo creo que de la siguiente manera en restringir ¿no? acotar y definir claramente cuáles son los objetivos de la asamblea o convención eso en primer lugar ¿no? segundo en aclarar que esto es un proceso complejo ¿no? en que la asamblea es solo un actor ¿no? hay un este proceso inicia con una con un plebiscito de el electorado ¿no? el pueblo directamente participando ¿no? continúa con la asamblea y se ratifica por el pueblo directamente actuando ¿no? y en ese sentido yo diría ¿no? la asamblea no es soberana ¿no? el pueblo es soberano ¿no? y el pueblo está representado en la asamblea ¿no? pero eso no significa que la asamblea pueda hacer lo que la asamblea quiera ¿no? y en ese sentido si uno enfatiza ¿no? que la manifestación del pueblo como poder constituyente ¿no? se expresa en diferentes momentos de este proceso ¿no? eso creo que puede enfatizar que el rol de la asamblea es más limitado ¿no? no es el de arrojarse poderes que no están definidos en su estatuto ¿no? no es el de arrojarse poderes que están entregados a otros órganos constitucionales con la consecuencia de que bueno va a estar saboteando el propio proceso de transición hacia un régimen propiamente democrático ¿no? y eso me da la impresión de que es el riesgo más grande esas serían mis respuestas yo sé que esas respuestas no terminan de resolver esos riesgos ¿no? pero en las circunstancias en que nos encontramos estamos estamos a mi juicio no resolviendo no eliminando riesgos sino que estamos minimizando riesgos bueno yo voy a hablar sobre el diseño de los distritos bueno la pregunta sobre claro la idea de las asambleas regionales bueno voy a decir dos cuestiones primero que el diseño del sistema electoral como un sistema proporcional ¿no? en base a distritos ¿no? que pueden ser distintos de los que existen actualmente que son 28 le permite a los territorios estar presentes ¿no? en el congreso ¿no? permite a representantes de los territorios estar en el congreso en términos ideales puede que eso no suceda por la lógica ¿no? de que los partidos políticos tienen una desventaja o sea tienen una ventaja desproporcionada ¿no? con respecto a listas de independientes pero yo diría que si hay una región que está subrepresentada en Chile no es la región metropolitana es decir el voto de una persona en Valdivia vale mucho más que el de una persona en la región metropolitana es decir la posibilidad de que el voto mío en Valdivia se transforme en un escaño parlamentario es mucho más alta que el que tiene incluso la clase alta en Santiago eso como primera cuestión yo lo que haría sería para tratar de incluso mejorar la igualdad del voto sería aplicar el artículo 189 de la ley de votaciones populares y escrutinios que obliga a un redistritaje que permita una igualdad mucho más radical o sea una igualdad política mucho más radical ahora ¿cómo se podría dar la integración de los territorios en la asamblea constituyente más allá del diseño de distritos territoriales ¿no? con un cierto número de escaños hoy día es de 3 a 8 ¿no? y hay por ejemplo regiones extremas están sobre representadas es decir es impresionante cómo están sobre representadas comparado con regiones mucho más populosas pero lo que uno podría hacer es además del diseño del sistema electoral en particular ¿no? es pensar en cómo se van a integrar ¿no? estas asambleas regionales o cabildos regionales como se le llama en la asamblea constituyente ¿no? por ejemplo la asamblea constituyente colombiana ¿no? tuvo como 1200 mesas territoriales y esa fue la manera de permear un defecto terrible de la asamblea constituyente que se eligió en base a un distrito único nacional y eso fue lo que permitió que la mayor parte de los electos ¿no? en la asamblea constituyente fueran personas de Cali Bogotá y Medellín y no de los territorios ¿no? uno diría parte importante de lo que explican los problemas colombianos hoy en día es el olvido de los territorios ¿cómo podríamos hacer eso? de estas dos maneras un buen sistema electoral ¿no? que por ejemplo asegure representación distrital que garantice que los territorios estén sentados en la asamblea ¿no? y por otra parte el modo de integrar perspectivas territoriales en la asamblea hay cuestiones que tienen que ver con a la autonomía reglamentaria que va a tener la asamblea constituyente para diseñar ese tipo de mecanismos complementarios de participación ¿no? pero también uno podría pensar en cuestiones más de detalle ¿no? por ejemplo ¿por qué no? traerse la asamblea a Valdivia ¿no? traerse para discutir la constitución alemana de principios del siglo XX uno podría decir bueno ¿por qué no traerse la Valdivia a un buen ambiente? pueden descansar un poco y pueden además tener la protesta ¿no? ahí al ejemplo podríamos traerla al DREAMS yo sería una buena propuesta pero yo creo que hay maneras de garantizar que los territorios estén ahí de estas dos maneras que yo dije y lo segundo claro la pregunta sobre los dos tercios claro es verdad que los dos tercios aún sobre esta idea de la hoja en blanco le otorgan un poder de veto a una minoría eso está súper estudiado en ciencia política ¿no? es decir le estamos dando un poder de veto a minorías que en la asamblea se van a organizar de diversas maneras ¿no? porque esas minorías no solo van a ser la UDI ¿no? también va a ser un frente amplio disidente que se va a negar a que por ejemplo cláusulas sobre el derecho de propiedad tan radicales como las que existen hoy en día ¿no? es decir va a haber un veto cruzado ¿no? de hecho el senador Alamán no estaba tan desconectado ¿no? de su lógica política o de su estrategia política que ha venido haciendo durante los últimos 30 años ¿no? pero la gran diferencia diría yo ¿no? es que si bien existen estos vetos cruzados y son políticamente posibles ¿no? y es políticamente posible que la porfía de algunos grupos minoritarios ¿no? pueda echar abajo la negociación o la propuesta de un texto definitivo que es a lo que debe llegar la convención al final de su trabajo yo creería que los dos tercios también obligan no a negociar una y otra vez los textos hasta lograr el quorum definido de manera que el texto va a ser lo más general posible ¿no? va a ser como diseñar la casa los cimientos de la casa ¿no? pero la gracia es que el poder del pueblo ¿no? va a estar en las terminaciones en donde hacer las ventanas en qué muebles comprar qué muebles no comprar si hacerle un sistema de califacción sostenible yo diría que la gracia ¿no? es que parte importante de las cuestiones van a quedar entregadas y no van a quedar plasmadas en la constitución y esa cuestión depende de una lógica que yo he advertido también en muchos grupos de izquierda hoy en día que es repetir la práctica guzmaniana ¿no? es decir si uno asume que lo que va a quedar en la constitución va a quedar escrito en piedra puede que el día de mañana mis hijos me reten ¿no? y por qué mierda me dejaste en la constitución algo que no puedo cambiar sino por un quórum exagerado entonces otra de las cuestiones mucho más interesantes para discutir eso que tú dijiste ¿no? es cuál va a ser el quórum de reforma de la nueva constitución para que los que hoy en día son niños ¿no? puedan el día de mañana en una ante otros desafíos ¿no? climáticos de otro tipo llegar y modificar la constitución en aquello que más les parezca no apropiado yo diría que la discusión sobre los quórums es interesante y es políticamente posible ¿no? que la UDI se niegue a todo pero eso lo va a responder creo yo no cuestiones que el derecho no es capaz de responder ¿no? en este momento solo lo vamos a saber en la convención solo lo vamos a saber en la convención y para eso hay reglas procedimentales que son interesantes y que nos van a permitir creo yo armar la discusión de la mejor manera y una manera quizás de negar ese poder negociador ¿no? negar esa cuestión maquinera ¿no? que uno está viendo en estos dos tercios es que obligar es garantizar principios de publicidad ¿no? obligar a esas personas a que den públicamente las razones ¿no? en la asamblea por las cuales ellos están oponiendo o por las cuales ellos están maquineando oye no pongáis esta cláusula de estado social de derecho y a cambio no pongáis en todo caso una cláusula sobre derechos sexuales y reproductivos porque yo te la voy a vetar bueno pero parte importante ¿no? de la experiencia comparada nos dice que por ejemplo cuestiones interesantes ¿no? y nuevas demandas como el aborto como el matrimonio igualitario no están en la constitución ¿no? vayan a ver los países escandinavos ¿no? los países escandinavos tienen las cláusulas de igualdad más cortas en términos comparados pero tienen los derechos antidiscriminatorios desarrollados mucho más radicalmente en sus sistemas administrativos ¿no? en su organismo administrativo ¿no? nadie diría que los países escandinavos no avanzaron en cuotas de género ¿no? sin tener la constitución como respaldo yo diría que la gracia de la constitución es que va a ser una cuestión que le va a permitir al pueblo después apropiarse políticamente de esa constitución a través de un proceso político que ojalá sea más inclusivo pero para eso hay que organizarse y ocupar los espacios institucionales que nos está abriendo este proceso constituyente yo quisiera hacerme cargo de algunas cosas que quedaron en el aire creo una de ellas tiene que ver con el voto voluntario y acá entiendo que estamos todos de acuerdo en que eso es algo problemático pero en línea con lo que yo había planteado antes yo creo que no hay que ver los silencios o las omisiones del acuerdo como una prohibición ¿cierto? sino como una oportunidad para avanzar en ese sentido y desde este punto de vista uno podría pensar en ir tratar de encontrar un espacio para negociar la obligatoriedad de la participación en el plebiscito de entrada y en la votación por los integrantes de la convención y nuevamente creo que es posible encontrar buenos argumentos técnicos para apoyar la iniciativa de dotar de obligatoriedad al voto en estos dos casos y respecto del quórum de los dos tercios si entendí bien la pregunta la pregunta tenía que ver con si en los países donde se había utilizado este quórum se había resultado se había había concluido el proceso constituyente en una constitución extensa ¿cierto? se hablaba ahí del número de de artículos hay algunos casos donde sí por ejemplo en el caso de la constitución boliviana se llevó a una constitución de 411 artículos con un quórum de dos tercios ¿sí? pero yo creo que el éxito de una constitución o de un proceso constituyente no se mide únicamente en función del número de artículos y voy a explicar en un momento por qué pero antes voy a decir qué tipo de cosas sí podrían ser más indiciarias del éxito de un proceso constituyente por ejemplo que se llegue a un acuerdo respecto de cuestiones centrales que tienden a dividir una sociedad y en ese sentido uno puede encontrar experiencias comparadas donde la regla de los dos tercios sí conduce a ese resultado por ejemplo en el mismo caso de Bolivia donde se acordó en virtud de ese quórum la idea de estado plurinacional ¿sí? o en el caso de Sudáfrica donde en virtud de la misma regla de los dos tercios se llega al término de la parcai ¿ya? entonces ahí tenemos dos buenos ejemplos de cómo esta regla o pese a esta regla que se podría ver en principio como un obstáculo se puede llegar a acuerdos centrales para empezar a construir el resto de las reglas constitucionales y el resto de las reglas del ordenamiento jurídico que se van a tener que adecuar a la nueva constitución sobre el número de artículos hay un estudio de Gargarela donde se habla acerca de cómo en Latinoamérica se suelen resolver los conflictos o las discrepancias que existen en una asamblea constituyente y una de las formas de resolver las discrepancias o los desacuerdos es tratando de meter todas las visiones de manera más o menos inorgánica e inconexa en la constitución lo cual puede resultar en un texto hipertrofiado muy extenso pero que da margen para que la misma constitución para que el mismo texto se interprete y se aplique y se implemente en sentidos contradictorios entonces no no me preocuparía demasiado por el número de artículos sino más bien por la sustancia de los artículos tenemos 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 que cerrar a las 5 y 4 un poquito antes de lo presupuestado si no tenemos tiempo yo creo para dos tres preguntas más y la respuesta antes de eso quiero dejarlo indicado para el próximo panel el día miércoles 27 a las 4 de la tarde un panel que hemos llamado ahora tentativamente movimiento social clave y procesos con tres muy destacadas panelistas también una juega que va a hacer más que pasar el micrófono en el próximo panel espero espero si es que te dejas si te dejas Pedro Huel sociólogo de acá de nuestro centro de estudio regional de la universidad y Javier Abulloa de la carrera de jefa de carrera de ciencias políticas de la universidad de los lagos de Puerto Rico los dejo muy invitados entonces el próximo miércoles a las 4 de la tarde yo quiero hacer dos preguntas una que me preocupa mucho es cómo se hace para que la asamblea constituyente recoja el producto de los cabildos que están habiendo de todo Chile los cabildos autoconvocados y populares creo que debería la asamblea constituyente tener eso como insumo y por otro lado el plebiscito 2 el plebiscito de salida no he oído nada al respecto es simplemente sí o no o se vota por por no sé por artículos o por grupos o por capítulos o no lo sé y en caso de que sea sí o no ¿qué se hace si gana el no? con eso cerramos entonces y luego pasamos a la propuesta a la respuesta a propósito de ideologías la abogada partió diciendo que habían ejes ideológicos inalterados en la constitución y que actual me gustaría que presumidamente lo mejor pudiera enumerarlos y en base a eso tal vez quisiera conocer una estrategia que propongan las universidades y entes que tienen un gran público que puedan establecer una ideología en pro a la votación y a favor de la asamblea continente de paso para poder informar a la ciudadanía porque me he dado cuenta que hay mucha gente que está completamente desinformada de aspectos evidentemente estas actividades son sumamente nutritivas para culturalizarlos pero que es lo que va a hacer como universidad y como equipo jurídico por ejemplo de la U en general para incentivar a que la gente aún más se apropie de estos conocimientos y asista y participe en las votaciones porque si queremos una votación obligatoria puede ser un arma de doble filo el hecho de que vote gente esté desinformada ¿sabes? ¿me inscríbete? ¿tú? ¿perdónde más? ¿tú? ¿sí? ¿hay otra pregunta? ¿no? ¿só lo más? ¿no? parece que sí ¿sí? sí bien voy a partir por la segunda pregunta en literatura se suelen identificar tres ejes tres ejes tres bases ideológicas de la constitución del 80 y hablo de la literatura solo para que no piensen que lo digo yo no más la literatura jurídica la literatura jurídica claro uno de esos ejes tiene que ver con el establecimiento y la consolidación de un modelo económico neoliberal otra tiene que ver está muy relacionada con la anterior con una protección o una tutela debilitada de los derechos sociales y la tercera que quizás es la que la que ha habido más margen de cambios o de modificaciones es la consagración de un sistema de democracia protegida o sea hay un sistema que da ciertas muestras de desconfianza o de recelo hacia las expresiones de voluntad popular respecto del sistema neoliberal y aquí voy a tratar de ser bien breve no hay un sentido unívoco no hay consenso respecto de qué significa neoliberalismo o neoliberal pero en términos generales habría algo de consenso en torno a que se trata de una teorización político-económica que se apoya o que reposa en tres ideas claves primero una protección particularmente robusta de la propiedad y de la libertad económica segundo la disminución del rol del Estado y tercero como consecuencia de lo anterior políticas como o un rol protagónico de políticas como la privatización la desregulación la reducción de impuestos en fin y en la constitución de 1980 nosotros podemos ver algunas muestras de eso por ejemplo que la tutela constitucional de la propiedad es especialmente intensa y no lo digo solo porque sea un artículo el 19 numeral 24 que asegura el derecho a propiedad especialmente largo en relación con los demás numerales del artículo 19 sino más bien por su contenido por ejemplo el hecho de que se asegura la propiedad sobre bienes incorporales que ha servido de cláusula para extender la propiedad a una serie de titularidades o a una serie de posiciones jurídicas que técnicamente no son propiedad en su momento no sé se habló de propiedad sobre la calidad de alumno regular propiedad propiedad sobre el recorrido de las taxis colectivos propiedad sobre concesiones en fin otra cosa que podemos encontrar en la constitución en la cláusula de propiedad es una regulación un tanto extensiva de la expropiación de manera que muchas formas de intervención en la propiedad que en otros ordenamientos se entenderían como simples regulaciones o limitaciones a la propiedad en Chile hay bases textuales para entender que quizás son expropiaciones y la consecuencia de distinguir entre una mera regulación o limitación de la propiedad y una expropiación radica en que la expropiación siempre va aparejada de una indemnización entonces la constitución protege a tal punto la propiedad que hace que en muchos casos se entre a la discusión de la indemnización en muchos más casos de los que ocurrirían en otras constituciones que también protegen la propiedad la constitución la constitución también protege la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas y sobre los recursos minerales y ahí uno puede ver muy claramente esta protección hipertrofiada de la propiedad que es característica del sistema neoliberal la tutela debilitada de los derechos sociales bueno eso también se sabe que la acción de protección no los cubre o los cubre en aspectos que no son no son esenciales eso diría yo que son los tres ejes como queda poco tiempo le voy a dar la palabra a Alberto y a Pablo por si quieren agregar algo muy rápido la pregunta sobre cómo recoger el producto de los cabildos autoconvocados bueno solo voy a tratar de diseñar o sea tratar de hablar de un diseño que permita tres instancias de participación que van más allá de los cabildos autoconvocados por buenas razones primero y haciendo cargo de las tecnologías de la información lo que podríamos hacer es hacer lo que se conoce en derecho comparado como el constitutional crowdsourcing y perdonen que lo diga en inglés pero es básicamente una manera en que las personas pueden participar individualmente en la redacción de una constitución como se hizo por ejemplo en el procedimiento constituyente islandés que si bien no llegó a buen término fue uno de los mejores ejemplos de participación tecnológica de los individuos eso es el primer término en segundo los cabildos autoconvocados es evidente que van a tener instancias en que se van a poder enviar esos insumos ya sea como cabildos autoconvocados o organizados a través de sistemas que recojan con buenas metodologías de análisis cualitativo y cuantitativo del discurso cuál es el resultado de esos cabildos autoconvocados y eso va a ser súper interesante pero sin embargo el diseño de las instancias de participación complementarias del organismo constituyente no se pueden hacer solamente eco de los cabildos autoconvocados porque si hay un problema de los cabildos autoconvocados es que terminan juntando a gente que por lo general piensa lo mismo entonces lo que hay que hacer es que la asamblea constituyente o el órgano constituyente tenga la autonomía reglamentaria suficiente para por ejemplo diseñar un sistema en que hayan lo que se conoce en derechos también o sea en la literatura como mesas deliberativas y eso es súper interesante porque las mesas deliberativas son personas que se obligan a personas que piensan distinto a través de por ejemplo un algoritmo que los sortea y acompañados por un grupo de expertos que puedan por ejemplo refrescar un poco la lógica de expertos o la lógica de políticos profesionales que seguramente va a reinar de algún modo en la asamblea constituyente y eso lo que nos va a permitir es que no solamente sean los activistas los políticos profesionales o los expertos que van a estar en la asamblea quienes puedan refrescar con esas ideas lo que salga como producto final de la asamblea constituyente entonces yo diría que esos tres mecanismos individuales autoconvocados y mesas deliberativas esas serían las tres instancias que podrían complementar la participación pero van a tener que existir va a haber un mandato sobre la asamblea o el órgano constituyente de garantizar un mecanismo de participación y así ha sido en los últimos 20 años en todas las asambleas a nivel mundial han habido mecanismos tenemos que desocupar este espacio en un minuto así que le voy a responder a su pregunta a su segunda pregunta diciéndole si usted solo va a poder votar si me gusta o no rechazo existen alternativas a esas teóricas que podríamos pensar para complejizar esa forma de participación de la ciudadanía en el progreso de ratificatorios sí por ejemplo podríamos hacer que la asamblea en aquellas materias en que no se pone de acuerdo se las pregunte a la ciudadanía eso no estaba contemplado entonces no lo digo como algo que la asamblea podría hacer si la asamblea decidiera hacer eso por ejemplo creo que nos enfrentaríamos a un problema en la medida que quienes han constituido y le han entregado el mandato de reactar la constitución de la asamblea no pensaron ni no la autorizaron a hacer eso pero eso es algo que yo no descartaría que en el contexto en que la asamblea esté funcionando y dependiendo de la legitimidad social que la asamblea puede lograr convocar la asamblea puede arrojarse el poder para hacer pero eso insisto iría en abierta atención con lo que le respondía a la persona anterior que es que si la asamblea puede arrojarse por ejemplo hacer un plebiscito mucho más complejo también por qué no poder arrojarse decidir al presidente por qué no arrojarse disolver las fuerzas armadas por qué no arrojarse un conjunto de otras decisiones que podrían llevar a el régimen social a entrar en una crisis aún mayor que la que hoy día nos enfrentamos entonces creo que hay que ser muy cauteloso con esas expectativas esto y estamos estamos bueno muchas gracias a todos los que han venido ha sido súper entretenido para nosotros también escuchar sus preguntas y dudas y espero encontrarlos a todos y todas en una próxima oportunidad adiós gracias 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 gracias